Te van a echar los dedos con los otros cabrones. Vamos para los dedos. Luego. Chido luego. La siguiente canción de nuestro nuevo disco bridge. Esto es Get Insane by the bass man. Dos. Tres. Tres. ¡Salud, botón! Nosotros también nos vamos a poner bien pichas perros. ¡Fondo! 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 ¡Fordo! ¡Fondo! Tres. Tres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!